¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Capítulo 9-2, misión de rescate Después de todo lo que vimos en el capítulo anterior, esos 5 meses que habían pasado en la isla, tanto NAC como Lucas Estamos de vuelta ahora en la mansión del doctor y parece que está aquí secuestrado o algo No lo sé, lo vamos a ver ahora Vale, lo vamos a ver ahora, a ver qué es lo que ha pasado aquí Eh... con el doctor, ¿no? Porque eso está un poco... un poco vigilado, ¿no? Está todo un poco... un poco bastante vigilado Eh... ¡Ojo! ¡Ojo el ataque ese! ¡Ojo el ataque ese, tío! ¡Ojo el ataque ese! ¡Lo roto que está! Vale, reventamos a todos Están presos en el sótano, pero vamos a ver qué llevan, ¿cinco meses presos o qué? ¿Llevan cinco meses presos o qué pasa? No lo sé, a ver, tenemos camino derecha, camino izquierda Eh... vamos a ir por aquí, por la izquierda Porque parece que el de la derecha es el principal y efectivamente lo es Eh... móvil, por favor Coloquemos el silencio Coloco el silencio Mientras me voy moviendo Y ponemos aquí... eh... bueno, vamos a recuperar el NAC grande Tenemos... teníamos un cofre, cofre de energía Vale Esto, tío, esos tres cuadros ahí azules Parecía que... quizá podían hacer algo Pero no Eh... bueno, os vais buenísima De un golpe Y aquí tenemos cofre Dame la reliquia de agua marina Que tanto buscamos Esto parece una broma No voy a coger la reliquia de esmeralda Vamos a coger la parte del detector de secretos Pensaba yo que solo quedaba el medidor de combo Pero no, quedaba una parte también De este detector de secretos Que ahora está... Bueno, que ahora tenemos Vale, con esto... con esto vamos a conseguir Que no se nos pase ninguno, realmente Con esto no se nos va a pasar ya ningún secreto De aquí al final Eh... supongo que solo avisará de los cofres Eh... del tesoro No de los cofres de... de energía Pero vamos, que si avisase de los cofres de energía Pues también estaría bastante bien, ¿eh? Pero no creo que lo haga Eh... a ver Ah, vale, vale, vale Que este hay que sacarlo Esto hay que sacarlo para Levantar eso ¿Aquí hay algo? No, quizá aquí se podía subir para coger ese cofre Pero... se podía coger desde abajo, realmente Esto se puede destruir, sí Y esto se puede sacar Voy a quitar todo esto de aquí, de por medio A ver si... Eh... no termino de tener claro Cómo... ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... vamos a meter este adentro A ver si... Si metiendo este adentro me deja sacar este ¿No? Ah, esto se puede mover Esto se puede mover Vale, esto se puede mover, pero... Conseguimos algo con el movimiento de estos No lo sé No lo sé Ah, vale, espérate Ahí, claro Vale, nada, nada, nada Esto... esto... Parejo tonto, tío Si... si eso se podía mover lateralmente Pues esto también, evidentemente Vale, 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 vale Eh... Podría colocar uno como aquí, ¿no? Yo creo que más o menos por aquí llego O debería llegar Me caigo ahí en medio Vale, desde aquí llegamos hasta aquí Y desde aquí subimos aquí arriba Que diría que ese camino principal No me quería caer, tío Se ha ido muy para el frente A ver, nak Vale Ahí está bien Subimos, cogemos este cofre Perfecto Y ahora podemos venir directamente aquí Y continuar por este camino Perfecto Vale ¿Esto qué? Hay que quitar la reja con el nak pequeño Mola Ya me estaban esperando aquí Estaban esperando aquí un poco pronto, ¿no? Un poco pronto quizá para esperarme Vale, fuera ese Por cierto, tenemos ya Cinco puntos de energía Teníamos esta habilidad de cuatro Que era el golpe final Que bueno, no está mal Pero tampoco Y este aumenta la habilidad de eludir No uso mucho yo el escudo Así que... Creo que es mejor esperar Creo que es mejor esperar Y poner alguna de estas, ¿eh? De aquí Aumentar el tipo de aturdimiento No estaría nada mal Este de más área de ataque Con el golpe con el cuerpo Sería bastante clave La duración del... Y la duración del combo Bueno, la duración del combo Se puede aumentar Pero yo creo que lo siguiente Que voy a mejorar Es el área del golpe con el cuerpo Me parece bastante, bastante clave Vale, y ahora a ver Porque tenemos aquí Caminos, ¿no? Diferentes caminos Aquí tenemos un hueco Aquí tenemos este hueco Que es para un cofre Es para un cofre Eso es así Esto es para un cofre Eso se ve dentro Vale, vamos a traer A ver Pilla aquí Vale Supongo que podremos ir por aquí Y desde aquí Subimos hasta aquí Perfecto Pillamos el cofre Esto lo podemos activar Esto es para ir por ahí a la izquierda Ahora iremos No sé cuál es el camino principal, ¿eh? No tengo ni idea Pero antes Vamos a entrar por aquí A coger otro cofre El segundo son tres Y dime Que no tenemos Que no tenemos ¿Dónde está, tío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Apareció! ¡Por fin! La última reliquia de agua marina Has creado a Nack Veloz Un Nack optimizado para ser rápido Ya puedes seleccionar diferentes versiones de Nack de cristal Cada una con sus propios poderes especiales En el modo cooperativo Los jugadores podrán seleccionar diferentes versiones de Nack ¿Puedo ponerme el Nack Veloz? Sí que podemos ¡Sí que podemos! Por fin tenemos aquí un Nack especial Tenemos el Nack de agua marina Vale, vamos a leer por aquí Nack básico Es el resultado de toda una vida de investigaciones El Dr. Vargas El cuerpo de nuestro héroe Estará formado por reliquias antiguas Vale, acción especial Si tienes piedras solares Se formará una barrera protectora ¿Qué tenemos con el Nack Veloz? No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Un Nack optimizado para ser rápido Se reduce el periodo de vulnerabilidad tras atacar Eso está muy bien Eso está muy bien Porque muchas veces me he quejado de eso De que atacas y te quedas mucho tiempo ahí En el que te puede atacar otro enemigo Y el especial es el E2 más cuadrado Onda de choque Puedes usar el supermovimiento Onda de choque No puedo utilizarlo, tío Esto es lo que decía Yo creo que si ahora inicio una nueva partida Sí podría utilizar A ese Nack de agua marina Pero con una partida ya empezada Ya vemos que no Ya vemos que no ¿Cuál es el camino? Es mi pregunta en este momento Porque no tengo ni idea Por aquí tenemos esto Hay un hueco ahí Ese hueco no será para un cofre No Esto no se puede llevar más a la derecha Esto no se puede llevar más a la derecha ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Igual es el camino principal Y no es un cofre Vale, efectivamente es el camino principal Y no es un cofre Vale Me he quedado aquí un poco Un poco rayado, ¿no? Es que, tío A ver Podía pasar Pero confiaba en que Me dejaba el señor utilizarlo Y más cuando he visto ahí Lo de seleccionar al personaje Y ya he dicho Pues, pues Ya se puede Pero no No se podía Bueno Vamos a ver Sí Si yo solo plancha Cojo los cristales, ¿eso? No Tío, esto es mítico Esto es mítico de Lo que digo, ¿eh? Del primer episodio De Primer capítulo De Nath Del primer juego Que claro En el canal no lo habéis visto Pero si alguien lo ha jugado Pues Pues recordará Recordará cosas No hay tiempo para recuerdos Ni aunque fuera No hay tiempo para recuerdos Pues Sí, sí hay tiempo para recuerdos Lucas Esta trampa no sé si es nueva Vale No sé hasta qué punto hay trampas nuevas Pero bueno Pasando De momento pasando completamente Vale Vamos por aquí Dale caña Dale caña Vamos Al piso este más bajo Está bien el sótano Lo he dicho Así que Sí, tendremos que bajar bastante Vale Estoy yendo así un poco Sin control, ¿eh? Estoy yendo así un poco rápido Sin mucho control Pero de momento Ni estoy cayendo ni nada Así que Bien Supongo Vale No me quiero que no me haya dado nada Porque estoy así Sin controlar mucho, ¿eh? En serio ¿Veis? En algún momento iba a pasar esto No, pero a ver Te compro que me des una vez, tío La segunda, no La segunda no te lo compro Ha sido aquí, ¿no? Tampoco hemos perdido mucho Este... ¿Qué pasa? Va más rápido que el resto, creo, ¿eh? No, tío, ahora ¿Ahora me va a estar tirando todo el rato La mierda de esto o qué? Vale He calculado los tiempos, tío Si es que al final era fácil, ¿sabes? Era fácil Pero como estaba haciendo antes todo rápido Y estaba saliendo todo bien Pues he dicho Pues seguimos así, ¿no? Pero ha sido suerte, ¿eh? Ahí habéis visto que En cuanto se ha complicado un poco He muerto, ¿no? Y... No, no, yo he muerto merecidamente Vaya, que... He muerto merecidamente Porque estaba haciendo todo así rapidísimo Pasando completamente Eso es una realidad, ¿eh? Vale, fuera Fuera Vamos a enganchar a esta gente A ver, a ver, a ver ¿Tú qué haces sacándote esos escudos, crack? Vale A ver, a ver, a ver A ver, engancha a este Y engancha sobre todo al de atrás Engancha al de atrás, tío Vale Ojo Vale Enganchalo ¿Por qué me ha enganchado? No lo sé Pero va afuera Vale, bien Eso va a seguir disparando No, deja de disparar Perfecto Mejor Mejor porque quería Echar un ojo A ver si había algo Aquí Ojo Vale No ha ido mal Vamos a ir ya un poco atentos Porque ahí parece que pasan cosas Ojo Buf Me caí Me caí Ya aquí se complica, ¿eh? Ya aquí se complica el tema este Vale A ver, me he caído ahí Buf Nos estamos metiendo ya En zonas peligrosas, ¿eh? Vale Buf Se complica Se va complicando ya el tema Pufudes por aquí, ¿eh? Vale Continuamos bajando Esto es infinito ¿Por qué? Esto en algún momento Tiene que acabar, ¿no? En algún momento Tenemos que dejar de bajar Vale Por aquí Puede ser ese momento, ¿eh? Puede ser ese momento De dejar de De bajar Hola Hola No, no No me golpees, tío Si había golpeado yo Primero ahí Vale Tenemos Tenemos aquí Super movimiento Vamos a reventar a toda esta gente Vale Toma, toma tormentas Toma tormentas Toma tormentas Venga, venga, venga Venga, venga Buenísima 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 Arañas, tío Arañas No, por favor Mira que son molestos estos enemigos Vale Voy a activar las minas Porque es algo que puede molestar bastante Vale Ahí estaba ganando Simplemente un poco de tiempo Vale Vale, el escudo lo bueno es que no me hace daño Simplemente que estaba Empujando para atrás A ver Vale, vale, vale A ver Que tengo aquí muchísimas reliquias Y no las estoy cogiendo, ¿sabes? Vale Vamos a coger todas las reliquias Y hombre Ya es otra cosa Vale, vale, vale Ahí hemos calentado, eh Ahí hemos calentado Vale Arañas fuera, por favor Vale ¿Le podré devolver los misiles esos? A ver No me la voy a jugar Hostias Que había una araña ahí escondiéndose, ¿sabes? Eh Fuera Vale Aquí Ahí Hemos calentado Ahí hemos calentado Igual es que me acaban de calentar a mí Ojo Vale, vale, vale Ojo Eh Tira rápido Y Hacemos El calentamiento final Eh Fuera la araña Vamos a pillar todo esto Hola, Mac Sí, sí Después de mí Porque yo sé que lo hace todo aquí No sé si lo sabes Lucas Anda, mira Aquí están los tracks A saber el tiempo que llevan aquí Me echaba a este pedo Un poco después de que desaparecieseis El ambiente se enrareció Sander anunció un nuevo orden mundial Y usó a los monjes para arrasar el país Tu amiguita Ava es la que dirigió el ataque No me sorprende Creo que tuvimos suerte de que ella dirigiera el ataque Algunos de esos monjes pueden ser desquedados Por lo que sabemos New Haven es el último bastión ¿Algo más? Hay rumores de que Sander tiene intención de continuar con su plan Eso no puede ser bueno Por cierto, Lucas ¿Dónde está mi avión? Ah Ah Sobre eso Gran pregunta Al menos salvamos un motor Adoraba ese avión Esto es un pulgar Y eso es Una cabeza ¿Lo habéis construido con piezas de robot? Sí Después de cuatro meses Me gusta creer que hayáis vuelto en este trastorno Hay que tener valor Deja de romper cosas, cariño Lucas Me gustaría instalarte un motor de verdad ¿Te importa si lo retoco? Todo tuyo Así que Son Sander Sus monjes Y las armas antiguas Contra Solo nosotros Bueno A menos que conozcas a alguien Con un gran ejército independiente Jejeje Gundahar No Eso ni el sueño Catrina Esperaréis Que vaya a la fortaleza de Catrina ¿Verdad? Pues sí Vamos a ir a la fortaleza de Catrina Así que aquí vive Catrina, ¿eh? Sí Sí Aquí es Todo esto no será solo para que tú no te acerques ¿Verdad? Pues yo diría que es justo para que yo no te acerque Vale Pues capítulo 10-1 Una visita a medianoche En la fortaleza de Catrina Vale Oh, esto molaba, tío Vale, por ahí están los robots estos No puedo tirarles boomerangs, tío No puedo atacarles No, no puedo atacar a los robots Vale Pues tengo que ir con sigilo Eh ¿Cómo se supone que tengo que pasar por ahí? ¿Cómo se supone que tengo que pasar por ahí? Se quedan como durdidos, ¿no? Si le doy a los cristales Ah, vale, ahora Tenía que esperar en el momento Vale No puedo atacar desde aquí a los que había aquí atrás No, los que había aquí atrás han desaparecido Vale, entiendo que es para Desbloquearte el camino de alguna forma, ¿no? Sí, supongo que sí Vamos a echar una manita Eh, Raider Raider es un tío grande Vale, vamos a pillar aquí los cristales Que no me deje nada Y seguimos Joder Está lejísimo en la fortaleza Y ya desde aquí tiene seguridad, tío Un poco exagerado, quizá, ¿no? Es un poco exagerado, ¿no? Quizá Ah, vale Me tengo que meter por aquí abajo Vale, 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 vale Vale Vale, tengo que ir cubriéndome A los robots estos no puedo hacerle nada Cosa que no sé No me convence mucho, pero bueno Eh, vale Tengo que dar la vuelta Me da tiempo de dar la vuelta No, pues ese se va a quedar ahí Puedo mover esto Puedo mover esto Vale Ahí está, ¿no? No hace falta llevarlo más allá O si hace falta para subir ahí Si, hace falta para subir ahí Para coger ese Ese objeto oculto No, no jodas, tío No me ha dado Vale Ahí está Perfecto Eh, vamos a colocar esto por aquí Sale algo ahí abajo Ah, vale Eso es el detector de secretos Eso que sale ahí abajo Una rueda naranja Es el detector de secretos Vale, reliquia de topacio Vamos a pillarla Ahí está Una reliquia de topacio Preferiría, aparte, es el medidor de combos Que es el único artilogio que nos queda Sabiendo que ya las reliquias no me valen de absolutamente nada Porque es que no me salen de nada Vale Eh, vamos a subir por aquí Lo que no sé es si me he dejado un secreto antes, eh Puede ser que me haya dejado algo Que me haya dejado uno, eh En el laboratorio Bueno, en la mansión Es probable que me haya dejado uno Por cierto Eh, tenemos seis puntos, tío No me había dado ni cuenta Vamos a mejorar algo Y es, eh Vale El área de ataque del golpe con el cuerpo Me parece bastante clave, tío Porque sé que muchas veces que lo haces Y no No terminas de dar a todos los enemigos, ¿no? Estando bastante cerca Así que vamos a mejorar eso Que me parece bastante, bastante clave Oye, pero lo de que está preparado Para que le ataquen a él Yo ya no sé Hasta qué punto eso va en serio Supongo que era en serio Supongo que era en serio Pero vamos Me parece Un poco increíble Eh, sí Un poco ridículo sí que es La verdad Ahí Ahí He sido golpeado, eh Pero es que Era difícil hacerlo Si que te golpease Vale Más robots por ahí Anda, mira Los robots estos molaban Sí, parece que sí Vamos a ver Los robots se estaban atacando ya antes, ¿eh? Estos aquí se estaban atacando ya antes, ¿eh? Pero bueno No sé Pues nada, nada podría salir mal Vale Seguimos por aquí avanzando Voy a hacer aquí un golpe con el cuerpo Que hay Había cristales por ahí y tal Vale, a ver A ver Me dejas que te agarre Vale, perfecto Gracias Adiós Adiós Hasta luego Pillamos reliquias Y continuamos por este camino Vale El bicho ese ha muerto solo Nos ha dado bastante experiencia ¿Era un bicho de oro? Puede que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vamos a pasar esta mierda rápido Porque No parece lo más fácil Porque hay algo Que no he mirado No hay nada Tiramos otra vez aquí El boomerang Y otro robot fuera Seguimos acercándonos A ver Coge las reliquias Perfecto Sí, sí, espías, espías Lo que tú digas, Ryder Ojo Que casi me dan Eh, pilla, pilla allí Perfecto Y aquí tenemos un hueco Vale, cofre de energía Bueno Tampoco nos vamos a quejar Y ojo a este robot, ¿eh? ¿Habrá algo por ahí abajo? Tenemos esto Que son Vale, bueno No es importante lo que sea Creo que era una caja sin más Lo importante es esto de aquí A ver, a ver, a ver Matadme Matadme Porque eso no va ahí Lo estoy cogiendo Yo creo Desde fuera Creo yo, ¿eh? Yo creo que lo estaba cogiendo Desde fuera Pero bueno No sé El juego no sé Qué estaba interpretando Y me estaba golpeando Me estaba golpeando Cogiendo eso desde afuera O sea, me parece Un poco flipante, ¿no? Pero así era Oye, tío Es que eso Tío, eso de hacerme la carambola De mandarme de uno a otro Es un poco Falso, ¿no? Un poquito Un poquito falso, ¿no? ¿O qué? Vale Miramos esto por aquí Vamos a pillar aquí los cristales Vamos a pillar Ese cristal allí Vamos a pillar eso de ahí Oye, tío Esto de las carambolas, tío Esto que mierda es de las carambolas, tío De que me estén tirando de un lado a otro Estoy flipando, ¿eh? No, en serio Yo estoy flipando con esa mierda Pilla Mata al bicho Venga, el bicho fuera Pilla allí Pilla allí Vale Vamos a venir aquí Y nos llevamos esto Nos llevamos esto Que es la tercera vez que me lo llevo Y todavía no sé ni dónde va Todavía no sé ni dónde va esto Pero sé que me lo tengo que llevar Vale Vamos a dejar esto ahí Y ahora con tranquilidad Vamos a romper todo esto Vale, ya está Ahora bien Esto habrá que dejarlo en alguna parte En mitad del camino Vale, ya está Y me lo voy a traer para quedar Porque es posible que me haga falta Eh, quieto, quieto, quieto Vale, lo que quiero coger es el cristal ese que hay aquí Vale Ahora bien Eh, con estos dos no hacemos nada Supongo que me lo tengo que llevar por la izquierda No Es que es muy falso, tío Es que es muy falso Es que es muy falso, tío Es que una vez te coge eso Te empieza a hacer Te empieza a tirar solo Te empieza a mover solo de un lado para otro A ver, pilla esto, pilla esto, pilla esto Pilla todo eso Y vamos a hacer esta mierda, tío Los robots estos O sea, a mí no me convencen estos niveles, eh Uf Me está convenciendo cero este nivel, eh No, no me está gustando nada, eh No me está gustando nada porque No sé La dificultad aquí, ¿dónde está? Porque esto realmente son mecanismos Supongo que en cualquier dificultad tendrás que hacer los mismos Pero es que parece Parece que en difícil, pues, te hace la cara en bola Parece que si juegas en difícil, te hace la cara en bola A ver, voy a dejar eso ahí porque yo creo que ahí se puede pasar ¿O no? Sí, se puede pasar, ¿no? Eh, pues no, no se puede pasar Aquí hay un cofre Eh, parte de qué Parte del medidor de combos Bueno, sí, es lo único que me queda Me queda una parte más de esto Y a partir de ahí yo diría que no nos queda No nos quedaría ningún artilugio más Solo nos quedarían, eh Reliquias Vale, a ver, muy bien Hemos llegado hasta este punto ¿Y ahora qué? Y ahora yo Anda, mira Que se podía ir por aquí Pues igual habría estado bien saberlo Vale Ahí está Madre mía, ha costado esa partecita de ahí, eh Ha costado, ha costado A ver, voy a ir con el más pequeño Porque no sé ni lo que estoy haciendo ya, la verdad No sé ya ni lo que estoy haciendo Estoy perdiendo la cabeza He llegado ya a un punto en que Entre los robots y toda esta mierda Me estoy rayando mucho Madre mía, entre una cosa y otra, eh Porque llevaba no sé cuánto de De piedra solar, eh Que si no Si no habríamos tenido un problema Vale, he pillado eso de ahí Y ahora nos metemos por aquí Por las escaleras Vale, bien Gracias Más enemigos Eh, no me dejes saltar por ahí, eh No, ¿para qué? ¿Para qué me vas a dejar saltar por ahí? Venga A tirar tormentas Vale Tormentas para todos Tormentas para todos Vale Sí, todo fuera Pilla ese cristal Perfecto Tío, ¿dónde está Ryder? No lo sé, pero eso está cerrado Anda, mira, aquí está ¿Qué tal, Ryder? Bueno Parece que no está en casa No me lo más Tío Por última vez, Ryder Lárgate Muy bien 10-2 Reunión Llevamos 30 minutos Así que esto lo vamos a dejar por aquí Hemos visto como Ryder Pues Ha tenido algún problema con Katrina Y bueno, pues No nos deja de entrar Así que habrá que entrar a la fuerza un poco, ¿no? Veremos eso en el próximo episodio Vale, este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós